Cuando no tienes el cel apagado Y por eso se recomienda tener el cel apagado Cuando tu mamá se pone celosa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Cuando andas con la pelogüero Hola bebas, acompáñame un día más conmigo Y aquí ando con la pelogüero Cuando te dan con la chancla Como cuando te quedas pegado automáticamente la jefita Cuando andas buscando a tu mamá Cuando le pegas a la piñata Cuando eres huevón Tengo un mes, dos semanas No eres mentiroso No trabajas porque eres huevón Ah, también Cuando te cuida tu papá Cuando lo cuida la mamá Cuando lo cuida el rapá Cuando grabas con tu papá Ah, mira, 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 ven Mira el filtro Uy, estaba acá Uy, estaba acá Cuando te quieres echar la pinta El papá tiktoker Amor, me dijiste que yo era tu única vieja Amor, me dijiste que yo era tu única vieja A huevo Las otras están jovencitas Mames, no mames, no mames Cuando te dan un brownie Pastel Pero solamente se puede comer ese pedacito Así que disfrútelo Muy feliz Cuando te toquen la ventana Cuando tu tía se pone pedilla Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando estás con tu abuelita ¿Cómo callar a un niño? Sin ser jueces Abuelita Te traje flores Cuando grabas a tu papá Cuando te encuentras algo en la basura No creerán lo que mi papá encontró en la basura Los negocios de mi tía Mi tía hace carne asada de cenar Y le vende tacos a los vecinos Cuando te gusta la banda Cuando chocan a tu papá Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estoy aquí en la avenida Luis Cortines Sucede que Me acaba de dar este golpe Unos cuatro chavitos Cuatro morritos Como de 20 años Pues yo me detuve Obviamente Pues ya es que chocas y Te tienes Pero yo más mirada Que los morritos le sean así Y no más así Que el Will ¿Quién sabe qué? Y se fueron los cuatro vatos En la camioneta Pero se arrancaron Entonces iban risa y risa Y pues yo ya le marqué al tránsito Aquí estoy en espera A ver qué me Recomienda Pues no más No sé Estos vatos así Que el Will ¿Sabe qué? Pero Pues bueno Ahorita que me recomienda El tránsito Cuando te graban comiendo Cuando quieres comprar la tienda Yo solo quería ayudarlo Con cinco pesos Oiga esto es lo que trajo de feria ¿Lo quieres? Para que no diga que soy corriente Voy a comprar la tienda Otra cosa es la misma ¿Es muy poquito? No voy a comprar la tienda Ah no disculpe Y me van a dar cambios Disculpe Tu papá Haciendo TikTok Cuando te encuentras A tu abuelita Mi novio ve a su abuelita En la plaza Y le da limosna Cargando mi mochila Siempre Cuando tus tíos Salen de peda ¿Se acuerdan la vez pasada Que andaba grabando Un cliente Que andaba baile y baile Y que hasta me invité Una caribe Pues allá anda afuera Y hoy trajo amigos Quiero unas papas Fíjense que los tíos Fíjense que clientes como ellos Aunque estén bien alterados Y estén tomando Se la pasan tranquilo Y se pueden estar ahí Hasta las 5 de la mañana Y no tenemos problema Cuando tu papá Ayuda en la casa En este capítulo En este capítulo de mi vida Vemos como Marquitos Intenta poner la cortina Mientras Sandra Está esperando Que haga algo mal Para regañarlo Se le cae la cortina En la cabeza Mira la plebe ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Trabajando El chubasco ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado mucho este videazo, saludos a toda la razota que nos ve desde las pantallas de sus celulares saludones raza, ahí los que están haciendo maratón de los ADN están acostaditos acá, a huevo razona, los que están en la chamba, en el baño echándose un cake, viéndonos bañándose donde estén razilla, ya saben no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajillo, y como dice Luis Seba raza, pórtense bien y bye los ADN la 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 los ADN